Estado no le vas a ganar nunca, no sea malo, repetilo, repetilo, saliste corriendo, saliste corriendo No, pero de verdad, 5 días esperando una ambulancia mi abuela, boludo Nosotros somos PAMI ahora Bueno, tengo los mails del PAMI, llevo la denuncia a tribunales, se hacen los pelotudos, hacen una bicicleta increíble Y con la jubilación que ganó mi abuelo, que también murió de Alzheimer, lo derivaron a San José, la misma cagada, no le pagaron nunca la puta vida Pero lo dijiste, no lo ganás nunca un juicio al Estado, lo dijiste Yo no lo escuché No, si son malos